Hola, yo soy tu amigo el Guapérrimo, y hoy te invito a que juntos hagamos esta reflexión. Nuestro paisaje se está secando, nuestro ganado muere, nuestros bosques son talados injustamente por el hombre, no estamos acabando nuestro ecosistema, cada vez hay más incendios forestales que acaban con ellos, propiciados por el mismo hombre, es triste ver como todos nuestros cerros, nuestros bosques se están quemando, y sin poder hacer nada, sin duda alguna nos estamos acabando nuestro mundo, la tierra está muriendo, lo siento como grita desde sus entrañas, es triste ver como se quema, por otro lado, las guerras en otros países, que están acabando con miles de niños, miles de seres humanos, y también familias, familias que no tienen nada que ver con esto, por pleitos entre gentes o entre gobiernos, es triste como se destruyen, unos a otros, y se matan, sin misericordia, que tristeza, es lo que está pasando en mi planeta, disparándose unos contra otros, con odio, con rencor, no es justo, yo no quiero vivir esto, yo no quiero, yo no quiero esto para mis hijos, yo quiero un mundo de paz, en donde vivamos todos felices, todos contentos, amándonos como dijo Dios, los unos a los otros, y no estar matándonos entre nosotros, no entiendo al ser humano, como está acabando con el mundo, nosotros mismos, estamos propiciando nuestra propia extinción, matándonos unos a otros, es triste ver, como disparan sin misericordia, a otras personas, no es justo, no es justo, por otro lado, tanta contaminación que hay en el mundo, tantas empresas, mandando hacia el espacio, toda esa contaminación que acaba con nuestro ecosistema, y no, y que puedo decir de nosotros mismos, tirando basura, sin medir las consecuencias, ya no hay agua, ya no hay agua limpia, si tu ves, ya hay mucha escasez de agua, pronto, ese vital líquido, ya no lo tendremos, y que me dices de la basura, toda la basura que se genera en el mundo, toda esa basura que hace daño, y que lanzan a los mares, que lo lanzan a ríos, lagos, yo sueño con un mundo mejor, en el cual, podamos heredarle a nuestros hijos, a nuestra familia, y a nuestros bisnietos, un mundo, en el cual puedan vivir, bien, sin problemas, sueño, y seguiré soñando, porque así es el guapérrimo, un soñador, y y y y y y baby ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!